Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Soy tu broker local en toda esta hermosa Florida Central, Rodolfo Renwick, y estamos en junio 18 del 2021. Y he tenido un buen tiempo en el que no les he mostrado casas por la razón de que aquí en la Florida Central, ahorita no hay buenos inventarios de casas, los inventarios están muy bajos, están nulos, y los builders no pueden vender las casas. Eso ha hecho pues de que las listas de espera se incrementen y los clientes pues algunos se desesperan y después deciden no comprar las casas. Actualmente el mercado está cambiando. Tenemos ahora un poco más de inventarios, no mucho, pero tenemos un poco más de inventario, y esa es la razón por la cual les quiero presentar el video de hoy, en donde tenemos dos buenas opciones. Una hacia el lado de Hain City, pero muy pegado a Daven, por cerca de la 27, a unos 35 minutos de Disney, más o menos para los que quieren tener un punto de referencia. Y otra comunidad, atención, comienza el mes que viene, comienzan las ventas, sin embargo estamos aceptando ahorita en listas de espera que usted se registre siempre y cuando se precalifique con el lender preferido. Esta segunda comunidad va a estar entre 15 a 20 minutos de los parques de Disney, muy bien ubicada en el área de Reunion Champion Gate, pegado a la 27, a la 4. Yo sé que usted se va a querer registrar, que quiere conocer más este producto. Nos puede llamar al 407-624-8019. Este que está acá, si quiere me sigue por aquí camarita, es el tipo de casa que se va a estar ofreciendo en esta comunidad que queda en algunas casas y en la próxima comunidad que vamos a tener cerca de Champion Gate, a 20 minutos de Disney. Si quieres pasa cámara. Muestra esta hermosa casa. Vean esa casa, qué linda. Amplia, por demás, una isla súper gigante. Vean el tamaño de esta isla. Cámara, ve el tamaño de esta isla. Miren todo lo que mide esta isla. Lo amplia que es esta casa, la altura que tiene la casa. Es una casa espectacular realmente. Esta casa es de cuatro habitaciones y de dos baños. Y su precio va a estar alrededor de los 280 mil dólares. Seguimos por aquí camarita para mostrar el máster. Es un video de recorrido. Son los videos que mostramos como para que usted tenga como que una mejor noción de las casas. Este es el máster. Miren lo amplio que es. Con una cama aquí, dos mesas de noche. Una silla. Un área pues para colocar sus cosas personales. Y el baño. Un baño bastante amplio. Con doble lavamanos. La ducha. Y el top. El máster es súper, súper, súper amplio. Vean lo grande que es este máster. Al salir del máster hay otra habitación. Podemos ver esta otra habitación acá. Cómoda. Y por aquí, al salir, vamos a tener dos habitaciones más con su respectivo baño. Por aquí ingresamos. Y esta casa adicionalmente es una de las mejores por lo amplia que es y por el precio que tiene. Tiene un buen precio de mercado. Un precio pues que hace asequible la compra pues para esos compradores que están en menos de 300 mil dólares. Le gustó la casa, ¿verdad? Una casa muy buena para nuestras familias que viven aquí en la Florida Central. Si usted desea más información, llámenos al 407-624-8019. Recuerde, tenemos dos comunidades. Una en Hain City, muy pegada a Davenport. Y la otra va a estar hacia el área de Champion Gaze Reunion a 20 minutos de los parques de Disney. Si quiere más información, llámenos que lo vamos a atender. Que Dios me lo bendiga. Bye.